Peggy 18 ¿Sabéis esa dicha? Nunca conozcas a tus héroes. Bueno, yo lo hice. Y fue increíble. Los Avengers eran todo lo que imaginaba. ¡Hola, San Francisco! Thor, Tony, iré a ver. Ahora, no te quedes detrás. Esto se está poniendo muy interesante. Vale, hasta la muerte. Joder. Han Pym ha modificado al Quiet, el Queen Jet, yo cambiando el nombre a todo, para alcanzar el punto temporal del futuro. Viaja a los páramos del futuro y encontrar a Nick Fury. 3, 2, 1, pero a ver por el culo. ¿Me estoy volviendo a mear? ¿Va? ¿En serio? Joder, tío, que eso doy. Con tanto peso va a volar el trasto ese. Le da mucho peso a la espalda, ¿eh? Eso es como cuando yo hago flexiones, que me pongo el disco de 20 kilos a la espalda. Pues eso igual, ¿eh? Eso es como llevarás ahí un disco a la espalda. Eso tiene que ser lo suyo. Bueno, la aerodinámica yo creo que se la carga fijo. Hostia, me estoy mirando. ¿En serio? ¿De repente? Así de las buenas. Venga, va. Tírale. 3, 2, 1. Te la meto por el culo. Y va el... el hombre flecha, la chica flecha, el capitán estrella y la caca elástica. ¡Bien! Kate, Kate, Kate. Los planes de contingencia de furia tienen planes de contingencia. Ese hombre sobreviviría al apocalipsis. Cierto. Vamos a por él. Mira. ¡Ay, que Dios cuando entra el avión! ¡Claro! Todo tiene el porqué. Todo tiene su porqué. Lo hemos conseguido. Bien hecho. El clean del pasado ha viajado al futuro y viceversa. Todo gracias a que el clean del futuro ha encontrado lo que tenía que encontrar. Hostia, pues sí. Voy a pausar este modo y al baño, ¿eh? Me estoy meando que flipas. Pero el segundito anda. De repente, ¿eh? Joder, macho. Ay, que me equivoca de botón. Perdón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Capullo! Coño, eso es increíble. Sí, muy prometedor, ¿eh? Cojonudo del futuro. ¿El sueño ese tuyo? Resulta que no era solo un sueño. He estado aquí antes. Por supuesto. Gracias al ojo de halcón del futuro. El ojo de halcón del pasado ha podido venir aquí. Sí, no hablo físico. Y así unir las dos líneas temporales. Tengo que seguir por este camino. Tu primero, Dorothy. ¡Ja, ja! Hija de puta. Me cae bien la cabrona. Es una estúpida de mierda, pero me cae bien. La Kate Bishop. Hay interrogante, ¿no? Deberíamos de explorar para decir cajas. Bueno, me voy a ir a por lo más obvio. Ah, bien, no me jodas. ¡Vamos, vamos! Que te falta punch, coño. Te falta punch. Te faltan habilidades. Porque estará aquí Nick Furia. Joder, vamos. No se le va, ¿eh? No se le va, ¿eh? El cabal ha caído. Mierda. Estoy a merced, ¿eh? Estoy tiradísimo aquí, tío. Vamos, señores. Por favor, una ayudita, ¿eh? ¿Por qué ha hecho eso? Joder, ¿qué dices? ¿En serio? Métele, métele. Vamos, Kappa, aguanta. ¿Qué tal rescate? Gracias por la luz. ¡Ahora, no te ves! ¿Dónde es la caña? ¡Sí! Me encuentro en apuro. Me ha tumbado al Capi. Eso no puede ser muy cómodo. Gracias. ¡Ven! ¡Necesita ayuda! ¡Hora de la venganza! ¡Joder, menos mal! No, que me dejan rematar, ¿sabes? ¿En serio? ¿En el último momento me pegan en un zapatazo y me matan? Horroroso, tío. Horroroso, ¿eh? Horroroso. A ver, ¿esto qué es? Vale. Ataca a los enemigos que aumenta la medida de sobrecarga, rellena la medida de esfuerzo de mira y permite fijar a los enemigos de ataque a distancia. Yo qué sé. Sí, no te creas que no está mal, ¿eh? A ver... No sé ahora dónde enfocarlo, ¿eh? No sé cómo hacerlo. Hostia, ¿qué dices? Pulsa ahí tres veces después de cualquier ataque único. Un poderoso para disparar a una... A ver... A ver... Un segundito... Vale, pues lo dejo así, ya está. Centro, como si no estuviera aquí. No, nos va a sentar bien. Tanto viajo en el tiempo. Este sitio tiene algo extraño. Vamos a buscar algo que nos sirva. Venga. Bueno, vamos a probar. Vale, ¿a dónde? ¿Hay que ir ahí dentro? Venga, va, tírale, vámonos. ¡Ojo de halcón! Es tu símbolo. La marca de ojo de halcón. La pintura es fresca. Los robots estarían siguiendo al que la hiciera. ¿Me oye alguien? Ima me persigue. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Me han inmovilizado junto al camión cerca del camino. Ah, el que hemos visto antes. Vamos, chavales. Let's go. A por él. ¿Los Avengers? ¿Estoy muerto? Madre mía, he muerto. Para nada. Y yo estás a salvo. ¡Derriba! Voy a intentar que no me... ¡Yo nunca fallo! ¡No! Pero ¿qué hace? No hace nada, tío. ¿Qué coño le pasa que no hace nada? ¡No! No hace nada, ¿eh? No ha hecho nada. Suele recibir hostias. Adiós. ¡Generalmente! ¡ cryptos! ¡Dior! ¡Buenoso! 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 ¡Guenoso! ¡Buenoso! Joder, tío, que mal va esto Vale, va, vámonos Hay otro interrogante aquí ¿Tú quién eres, chaval? Ya lo he visto ya Casi me matan Por allí Vamos Quizá por fin consigamos respuestas Sí, pero démonos prisa Qué mal va esta mierda Te lo juro, qué asco que me está dando Aguantad Ya vamos Esa voz es de... Ojo de alcohol El mismo Os cubrimos ¿Todo es para mí? Oh ¡Tobá, dole! Devaluación de rendimiento Una mierda Pero ¿Quién coño me ha hecho eso, tío? ¿Quién hace esas cosas? ¿Es magia? No lo entiendo No hay nadie de mi alrededor Y salgo volando Así es 6 14 12 25 20 18 18 21 20 21 20 Vale, ya está, menos mal Vienen grandes Joder No, no me lo quites, coño Corre, corre, corre Pensaba que tenía alucinaciones Tenemos que movernos antes de que los mercenarios encuentren la base Han visto una patrulla en la autopista ¿Mercenarios? Sirvientes del líder supremo ¿El supremo qué? El líder supremo es un misterio Solo sabemos que controla la mayor parte de los páramos estadounidenses Incluida esta parte Si nos pillan, estamos muertos No hay un buen apocalipsis sin un dictador Como siempre, suele pasar ¿Cuál era el que me estaba poniendo? Era esta, ¿no? Esta es la carga La verdad es que esa no me ha gustado nada Joder, qué buen ataque, tío Tírale, tírale Buala, qué buen ataque, loco Madre mía, tú Buah, esto está muy OP, ¿eh? Cuidado que no te quedan vidas, ¿eh? Cuidado que no te quedan vidas Si rebota, va por debos Qué buen ataque, ¿eh? He ido a pillar, nano Ahora sí Ahora sí que voy a poder hacer algo Ahora sí que voy a poder hacer algo Vale, clase, no le falta flecha a nadie Una Dos Tres Cuatro, ya está ¿En serio? ¿Pero qué me golpea, tío? Que me golpea, perdón Es que me da mucha rabia, ¿eh? Me golpean de la nada, tío No hay nada Que me golpea Si no hay nada Vamos, vale, tírale Vamos a salvar a esa gente Mira un cofre Tengo interrogante allí Joder, venga, vale Interrogante Vámonos Tengo a la vista Buen intento En realidad, no En realidad, no Vale, venga, vamos a salvar a la vista Vale, vámonos Ya tengo esto Vamos para allá Qué largo se está haciendo esto Yo que creía que solo me quedaba el de T'Challa ¿Sabes? ¿Eso es un bicho grande? Sí, ese es un bicho grande Apunta y dispara, Kate Apunta y dispara ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah! Ahora sí que hace daño, ¿eh? El pavo este. Ahora sí. ¿Pero quién me golpea? Es que son invisibles, tío. No hay nadie. ¡Suscríbete! Es que no hay nadie. Me golpean invisibles. En este caso no, ¿vale? Pero es que me golpean cosas invisibles. Salen rayos de repente. O ondas del espacio. Sí, sí. Está claro. Y ya verás como el gran dictador será Hulk. ¡Ja, ja, ja! Me lo veo venir. ¡Mercenarios a la vista! ¡Apunta y dispara, Kate! ¡Apunta y dispara! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mocenarios a la vista! ¡Buenos días a la vista! ¡Buenos días a la vista! Joder, Steve, haz algo, coño ¿Ves? Es que me golpean cosas de la nada, tío ¿Pero qué coño? Mira, aquí estamos liadísimos, criatura de Dios ¿Te ha reventado mierda? Joder, Kate, me sorprendes ¿Cómo sabéis que... estoy buscando a Furiar Ya lo verás ¿Cómo puede vivir la gente en un mundo así? Ya, creo que más que vivir Podemos llamarlos sobrevivir Sí Vamos a ese escondite A ver si la gente está a salvo ¿No te da mal rollo? Buah, ya te digo ¿Y ellos también buscaban a furia? Nada que tenga que ver con furia me sorprende Pero sí, da bastante mal rollo Vamos, vamos Vale, el camino acaba aquí Miremos por la zona ¿Seguro? Yo digo, parate por si acaso ¿Ves? Digo, aquí tiene que haber un cofre fijo Es que si no es desaprovechar un puente como este, tío Ja, 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 ja Ah, amigo Ah Puerta lateral ¿Y esto qué es? La gente desaparecida Buah, gente desaparecida Pobrecitos Hostia Bien, bien Pues creo que más bien es del hombre hormiga Son los de la radio Hola, bienvenidos Hostia Con quién hay que hablar Ah, en general Hola Hola, chavales ¿Habéis visto a Nick Furia y el hombre hormiga? Los amigos nuestros nos han dicho que podríais ayudar El jefe también lo está buscando Dijo que venía ayuda de camino Supongo que sois vosotros Echad un vistazo a aquel tablón Ah Gracias Enhorabuena por conseguir llegar al futuro Estoy emocionadísimo Claro Nick Furia estaría orgulloso Oso, oso, oso Oso, oso, oso Ja, ja, ja Amoroso Mi modelo favorito Por aquí tienen un gusto excelente No, hombre Es que eres el tú del futuro Que aún no lo he entendido Creo que tenemos algo Abajo Nos ha encontrado ¿Dónde? Señores de vida Ahí va la hostia ¿Qué ha pasado? Pensabais que el líder supremo ¿En serio? No deberíais estar aquí Y no lo estaréis Por mucho tiempo Taskmaster Sí, sí Por cierto El del juego El juego En la película Es una chica Que bien Que algunas cosas No cambien Claro Te va por culo Uy Que se quita la capucha Cuidado, eh Que se enfada Hombre, pues claro ¿Qué te crees? Ha costado, eh No quería morirse No Hoy ¡Gracias! ¡Muy bien, chavales! ¡Muy bien! ¡La nave te está quemando! Buah, se me ha ido tres pueblos, ¿eh? Buah, cabrón, no lo he visto Buah, qué cabrón Buah, cabrón, ¡déjame! ¡Ah! Mira si gafas Es tuyo Es tuyo de anciano Que vas a producir una paradoja Temporal o no a victoriosos El futuro gilipollas Y las emociones reprimidas Te echaba de menos Me echabas de menos Un momento Que era eso de Estás viva Que estás muerta Así de siempre Estás viva Quiere decir eso Que estás muerta Tú Todos lleváis Décadas muertos Guay Por si el futuro distópico No era ya lo bastante deprimente Ya bueno Hemos venido a impedirlo Así que empecemos Volvamos al escondite Listillo Esta tarjeta sim es genial Furia estaba involucrado En el proyecto Omega antes de la guerra Seguro que estos datos Nos ayudan a encontrarlo ¿Cuánto tiempo llevas buscándolo? Desde que todo se fue al garete Me retiré como tenía pensado Luego Furia vino a buscarme Para que le ayudara en la guerra ¿Te retiraste? ¿Cuándo? Cuando resolvamos el asunto Del proyecto Omega Te... Te lo iba a decir ¿Vale? Yo... Si sirve de algo Tampoco fue bien Cuando se lo dije yo ¿Verdad? ¿Nos dejas? Bueno Nos dejaste O lo que sea Pero después volviste ¿No? Para ayudarnos Contra... Los Kri No... Le dije a Furia Que estaba en las últimas Que no me necesitabais Claro que te necesitamos Mira no voy a intentar Justificarme ahora Cometí un error Tras otro Tras otro Llevo buscando a Furia Desde la guerra Para ver Si puedo compensarle Y... ¿Cuál es el plan? Hemos marcado una ubicación Basada en vuestros datos Subestación 99 Seguro que allí Hay información Sobre Furia Bien Vámonos ¿Qué? Ya hablaremos Cuando esto acabe Curioso Se lo han tomado Algo muy personal ¿Eh? Oh ya se me ha agotado El multiplicador Si no vemos Donde estaba Furia Antes de la invasión ¿Crees que le encontraremos? Esa es la idea Sí Toma logro Y si está... No Tengo una corazonada Furia está vivo Bueno Seguir las corazonadas No nos ha salido muy bien Hasta ahora Pero no se me ocurre Una idea mejor Vale Pues nada Continuamos ¿No? ¿Qué hora es? Let's go Dale duro Solnical El multiplicador Y ya está.